Doctora, usted mencionaba un poco ese tema de las modalidades de contratación. Quise apuntarle en este último periodo de reformas laborales, en estos últimos 10 años, ¿cuáles reformas en las modalidades de contratación han obstaculizado la iniciación de los trabajadores en trabajos? Actualmente es la supresión del contrato por tiempo indefinido, digo por tiempo fijo. Haber categorizado solamente como un mecanismo de posibilidad de contratación el contrato por tiempo indefinido. Eso dio una valla absoluta para atemorizar a los probables empleadores de tomar gente. Porque si no se termina la relación en el periodo de prueba, porque no es contrato de prueba, sino periodo de prueba solamente, si no se termina en el periodo de prueba, de hecho pasan a la estabilidad permanente como a contratos por tiempo indefinido. Y la verdad es que la situación económica no da para una mayor contratación. Entonces, por eso para mí la dinamización de la economía tenía que darse con... El ministro Ledesma está hablando de que para sectorizar ciertos contratos para ciertas actividades, sobre todo en el campo, etcétera, pero hasta ahora no vemos con claridad qué es lo que pretende hacer. O sea, no tenemos idea de hacia dónde se enfoca. Pero yo pienso que lo que va a hacer es precisamente utilizar estas figuras satanizadas, como el contrato de temporada, eventual, precario, estos que lo llaman precarios, para por lo menos en ciertos sectores poder aplicarlos en el sector de la construcción, en el sector agrícola, etcétera, para poder dinamizar la economía. Porque la verdad es que con un desempleo tan grande como el que tenemos, si no se dinamiza la economía, va a ir cada vez a una depauperización mayor. Con toda la deuda que tenemos, ¿no? La verdad es que la situación se va a poner sumamente grave en nuestro país. Entonces, yo pienso que en materia de contratación tiene que haber una, dijéramos, solidaridad por parte de empleadores hacia los trabajadores, dar ciertas señas de la posibilidad de contratar, pero siempre y cuando haya reglas claras sobre el tema. Entonces, que haya, que ya dé a luz, por fin, como ofreció el famoso proyecto del nuevo código del trabajo, para ver cómo está concebida la dinamización de la economía a través de nuevas formas de contratos, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí vale a notar es que en países adelantados, con socialismos auténticos como Dinamarca, como Suecia, son países donde la carga tributaria es la más alta que existe en el mundo. O sea, tiene una carga tributaria que rodea el 75% de los ingresos que tiene. Pero, ¿qué tienen a cambio? ¿Tienen a cambio una salud reprimera? ¿Tienen a cambio una educación primaria, secundaria y terciaria, o sea, la universitaria reprimera? Y entonces, eso ha promovido que haya una diferente concepción de lo que deben ser las prerrogativas ahora. Muchas gracias, doctora. Quisiera pasar en este último bloque de preguntas al tema de la sindicalización. Porque me parece que venimos desde un largo periodo, desde algunas décadas atrás, en el que el poder de los sindicatos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, se ha visto gravemente afectado, ¿no? Y las conquistas que tuvieron un auge en los principios del siglo XX, conquistas importantes para los trabajadores en el mundo que se dieron en esa época histórica, se han ralentizado ya en estos últimos años, ¿no? Y prácticamente han habido algunos factores globales, algunos factores geopolíticos, hasta la caída del mundo soviético afectó también al retroceso de muchos derechos laborales, la implantación del neoliberalismo en América Latina y en algunos países alrededor del mundo. lastimaron bastante lo que fue la organización sindical y la obtención de derechos por parte de los trabajadores. Maritza, quisiera preguntarte alrededor de este tema, en el gobierno de Correa, en el gobierno anterior, ¿cuáles fueron las medidas y las políticas laborales que se implementaron para impedir la organización de los trabajadores? Bueno, justamente con el tema que ya lo había expuesto, hay una suerte de ataque sistemático, ¿no es cierto?, que en su tiempo también se lo denunció del correísmo, frente a cualquier forma organizativa, ¿no?, en los distintos gremios. Entonces, el peligro justamente de esto, y además retomando los postulados del neoliberalismo que fue demonizar a las organizaciones, a cualquier forma organizativa de los trabajadores, el correísmo lo hizo, lo ha continuado, ¿no? Y el problema es que esto te resta la capacidad, ¿no es cierto?, de los trabajadores de actuar de manera colectiva, ¿no? El sindicato, de una u otra manera, es una especie de resguardo frente a las condiciones laborales. Es un resguardo que tienen los trabajadores. Entonces, el atacar a ese resguardo, lo único que hace es restar los derechos, ¿no es cierto?, que son, digamos, que son incluso derechos humanos para los trabajadores. El derecho al trabajo es un derecho humano. La libertad sindical es un derecho humano porque es la libre asociación de los trabajadores, o sea, de las personas. Entonces, esta necesidad, digamos, de que los trabajadores tengan esta forma de resguardo es indispensable justamente incluso para, digamos, de cierta manera regular las condiciones que se vive en actualidad. porque no es solamente en el Ecuador, ¿no?, sino que estamos viendo en Argentina, estamos viendo en el Brasil el retroceso y el ataque que están viviendo las organizaciones de trabajadores porque los sindicatos son esta última herramienta con la que contamos los trabajadores. Y en el gobierno anterior, ¿qué políticas fueron las que afectaron justamente a su organización? Entonces, bueno, o sea, fueron varias, ¿no? Primero una, o sea, la vía jurídica, ¿no? La otra es la cooptación de los líderes, de los tradicionales dirigentes sindicales para hacer base clientelar del gobierno, del correísmo. La otra es generarte organizaciones paralelas, ¿no?, afines al gobierno y que incluso han funcionado como palanca de represión para las otras organizaciones, ¿no? Tenemos esto en la Red de Maestros, tenemos en la CUD, que formó el correísmo. Y la otra es el ataque frontal para desbaratar y extinguir las formas organizativas que son de cierta manera autónomas, ¿no? Entonces, esto podemos ver, por citar un ejemplo en el tema de Petroecuador, ¿no? Entonces, extinguen las organizaciones de trabajadores que habían sido, con todas las críticas que pueden tener, habían sido quienes pusieron la resistencia a la privatización del petróleo, ¿no es cierto?, del Ecuador. Y además sirvió para que no tengan ojos desde los trabajadores y poder ver el saqueo que ahora estamos viendo que se dio en Petroecuador. Entonces, tienen varias funciones del tema de desarticular y, digamos, desmovilizar la posibilidad de que los trabajadores puedan actuar organizativamente. Muchas gracias, Maritza.